Hola a todos, ¿cómo están? Hoy ya también aprendemos el idioma japonés. Hoy ya vamos a aprender también como vez pasada adjetivos. No, pero como negación y pasado, ¿cómo podemos decir? El caso de, por ejemplo, creo que no es grande. O podemos decir, por ejemplo, creo que fue grande. Algo si no, negación o pasado, ¿cómo podemos decir estas oraciones en japonés? Muy bien, entonces empezamos de adjetivo y. Por ejemplo, negación, creo que no es grande. Creo que no es grande. ¿Cómo podemos decir? En este caso también, siempre podemos recordar la idea como unas conjugaciones de informales. Misma regla tiene. Entonces, si no, aunque no estamos hablando informales, pero gramáticamente pueden recordar la idea cuando estábamos aprendiendo la idea informal. Por ejemplo, no es grande. En este caso, oki, quitamos una i. Y kunai, ¿recuerda? Kunai. Y ahora, creo que, ¿cierto? To, to, omoyimas. Así que juntos, ¿no? O-ki, kunai, to, omoyimas. O-ki, kunai, to, omoyimas. O-ki, kunai, to, omoyimas. Creo que no es grande. Algo si. Entonces, sí, la idea es, cualquiera palabra de adjetivo i, la regla es, cuando queremos hablar negación, como no es grande, hay que, ¿no? Sacar una i y aumentamos kunai. Nada más. O-ki, kunai, to, omoyimas. Muy bien. Ahora veamos pasado. Creo que fue grande. Creo que fue grande. ¿Cómo podemos decir eso, no? También, ¿no? Recordando la idea de informal. La idea es, aquí tenemos una i de adjetivo i y también kata, ¿cierto? Kata. Entonces, o-ki, kata. O-ki, kata. O-ki, kata. Y ahora, creo que, to, omoyimas. O-ki, kata, to, omoyimas. O-ki, kata, to, omoyimas. O-ki, kata, to, omoyimas. Creo que fue grande. Entonces, pasado tiene esta regla. Kata, ¿ya? Ahora, juntos, ¿no? Negación y pasado. Creo que no fue grande. Creo que no fue grande. ¿Cómo se dice eso? Muy bien. La idea es, kunai, negación. Kata, pasado. Combinemos dos juntos. Así que, o-ki, quitemos una i. Kunai, pero otra vez quitemos una i. O-ki, kuna, kata. O-ki, kuna, kata. Sí, negación, pasado, ¿no? Juntos. Y, adjetivo i, kunakata. Es el dicho, ¿no? Kunakata. Así que, o-ki, kunakata. To, omoyimas. O-ki, kunakata, to, omoyimas. O-ki, kunakata, to, omoyimas. Creo que no fue grande. Muy bien. Entonces, sí, son las reglas de adjetivo i. Bien, ahora pasemos de adjetivo na. Negación. Creo que no está limpio. Creo que no está limpio. Creo que no está limpio. Recordando la idea de informal. Ahora, para decir informal. Janai. 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 Sí, devanai también. Devanai. Cualquiera. Entonces. Kirei. Limpio. No. Kirei. Janai. Tomoyimas. Creo que no está limpio. Kirei. Janai. Tomoyimas. O si decías. Kirei. Dewa. Nai. Tomoyimas. Kirei. Dewa. Nai. Tomoyimas. Muy bien. Entonces, son las ideas de negación de adjetivo na. Ahora, pasado. Creo que fue limpio. Creo que fue limpio. ¿Cómo se dice eso? Sí. La idea es ahora. Datta. 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 Muy bien. Entonces. Kirei. Datta. To. Omoimas. Kirei. Datta. To. Omoimas. Omoimas. Creo que fue limpio. Siguiente. Negación y pasado juntos. Creo que no fue limpio. Creo que no fue limpio. Creo que no fue limpio. Algo sí, no. Es la idea de adjetivo na. Negación y pasado juntos. Así que creo que no estaba limpio, creo que no fue limpio, algo así, ¿no? Muy bien, entonces son las reglas de adjetivo na. Sí, para recordar, estamos utilizando kirei, estábamos utilizando la palabra kirei como adjetivo na, pero como no estamos hablando de adjetivo i, ¿no? No necesitamos quitar la i de kirei no ya, siempre así nomás, kirei, datomo imas, kirei, janai tomo imas, kirei, no, datatomo imas, no, así se ve, ¿no? Y de kirei, así nomás, ¿no? Muy bien, ahora sustantivo también haremos. Creo que no es el profesor. Creo que no es el profesor. La idea es, el caso del sustantivo podemos aplicar todo igual como adjetivo na, así que no seguimos, misma idea. Así que, sensei, janai tomo imas. Sensei, janai tomo imas. Siguiente. Creo que fue el profesor. Creo que fue el profesor. Entonces, en este caso pasado, ¿no? Sensei, datato, mo imas. Sensei, datato, mo imas. Pasado, ¿no? Negación y pasado juntos. Ya na kata, ¿no? Como adjetivo na. Así que, sensei ya na kata to mo imas. Sensei ya na kata to mo imas. Muy bien, entonces, el caso de sustantivo, ¿no? Recordamos igualito como adjetivo na. Es la idea, ¿no? Entonces, brevemente hemos visto el caso de negación. Negación y pasado. O también, negación y pasado juntos, el caso de adjetivos y sustantivos. Muy bien. ¿Entendiste? ¿Vacarimashita, ka? Ya. Si le gustaba esta lección, no. Suscríbete, por favor, y haga in-e, por favor, como ko-jokau, o negaishimasu. Dio a, minasan. Mata kondo. Sayonara. Si le gustaba esta lección, no.